Hoy, retomando el camino en busca de historias de la región. Desde 1942, cuando se estableció la Universidad de Montemorelos en esta fructífera región citrícola, no ha parado de construirse edificio tras edificio, casa tras casa, laboratorio tras laboratorio. En esta actividad hemos tenido contacto con muchos proveedores. Con algunos de ellos hemos establecido una relación y se ha construido una historia. Una historia en la que hemos notado que allí en esos negocios se transmiten valores, se transmite amor por la región. Hoy los quiero llevar al negocio de Gerardo Alaniz. Es una ferretería, muchos materiales de construcción. Pero más allá del negocio, más allá de nuestra relación de proveedores, vamos tras la historia. Vamos a conocer la historia de Gerardo Alaniz. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Gerardo, Gerardo. ¿Dónde está Gerardo? Gerardo, aquí estás. ¡Gracias, Gerardo! ¡Qué gusto verte! Aquí mismo en tu negocio. Por estos barrios. Bueno, viendo tu historia. Tu historia de aportes a toda la región. ¡Qué gusto verte! ¡Aquí estamos a dar orden! ¡Qué gusto verte! Miren, pero me parece que lo estaba esperando. No me digas. Por algo... ¡Ah, qué bien! Por algo bueno. ¡Qué bien! Muy bien. Y qué bueno, qué bueno. Sobre todo, ya sabes que me gusta mucho el béisbol, así que... Sí, sí, ahí lo voy a ver. Con esta para ponérmela. Bueno. Vamos a conocer tu negocio. Bienvenido, Jorge. Claro que sí. Más que un negocio, para nosotros es una historia. ¿Y cómo tienes distribuido aquí el negocio? Bueno, miren, las cosas más chicas, que tienen más rotación, están aquí al frente, para que el empleado no necesite ir tan lejos a traer las piezas y aparte que el cliente se vaya rápido, porque todo mundo está en prisa aquí. La verdad que llega el comer, el electricista. La gente llega muchas veces para resolver, ¿no? Rápido, sí. Y entonces, lo cortito que usted ve aquí es lo que se mueve realmente. Y las muchachas dependientes en un trabajo tan rudo y tan pesado, ¿por qué las tienes al frente? La verdad que la entienden muy bien, son muy dedicadas las mujeres, aquí nos damos cuenta que son importantísimos en los negocios. Los chavos también trabajan bien. Las tienes aquí al frente. Al frente. ¿Tu hija? Marcela, mi hija. Marcela, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Ya terminaste de estudiar, Marcela, y estás al frente del negocio. Ya, aquí estamos. ¿Qué estudiaste? La institución de empresas. Gracias. Mucho gusto, felicidades, felicidades por esta responsabilidad que asumes en el negocio de tu papá, que es una historia para toda la región. Sí. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias. Oye, y entonces, dices que tienes, hacia adentro tienes todo lo pesado. Así es, pásenlo. Sí. Por aquí, pásenlo por cualquier pasillo, aquí es más amplio. Gracias. Le voy a presentar el principio del negocio, ¿verdad? El principio, es decir, estamos hablando cuando empezaste. Cuando yo empecé, bueno, eso fue el minuto 80. ¿En el 80? El 12 de mayo del 80, yo ya me salí de trabajar con vestido. Yo trabajaba en el mercado de abastos. Ah, ¿sí? Estrella, en Monterrey. La ferretería de Alaniz, que está en Allende. Son primos míos. Son primos. Son primos, exactamente. Son primos. Pero trabajabas en el mercado de abastos. Yo trabajaba en el mercado de abastos. Papá tenía una granja, avícola. Ah, ok. Y nosotros, mis hermanos, Gustavo, estudiaba Gustavo, Mario, mi hermano, ya trabajaba en el mercado también. Y nosotros vendíamos el huevo de la granja de mi papá. De la granja. Mi papá, pues, como todo cambia y se retira. Entonces, a mí me gustaba mucho lo de ferretería, lo de refrigeración, lo de aire acondicionado. Entonces, empezamos a... Bueno, yo me fui a trabajar a un taller. Conocí cómo hacer ductus, la fabricación de... Taller de aire acondicionado. De aire acondicionado. En aquel tiempo los aires lavados trabajaban más. Sí, sí, me acuerdo. En los 80. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo doblar lámina? Quiero presentarles el arranque. Ah, mira. Mire, profe, este es el taller. Originalmente, nosotros compramos... Esta es una dobladora. Ahorita les voy a presentar los primeros trabajos que hicimos. Este... Esta es una dobladora de lámina. Tú querías hacer ductus para aire acondicionado. Yo quería hacer... Fue el arranque. Para el aire lavado, así que decíamos coolers. Los coolers, exactamente. Así es. Esta es una dobladora. Sí. Aquí le voy a hacer un doblez en... En la escuadra. Sí. No le voy a pegar. Este es el doblez aquí. Y así se hacen los ductus. Sí. De esta forma vas haciendo el cuadro, el rectángulo, el codo, lo que te vaya pidiendo. Sí. Por si hay aquí otra maquinita que... Son máquinas muy importantes. No me pasamos aquí. Este... Aquella que tienes allá. Esta maquinita, esta es una maquinita que te dobla. Haz de cuenta como los comales que te hacen una cejita. Sí. Sí, correcto. Aquí le das el ajuste. Parece sencillo. La verdad que para cuando... Haz de cuenta que aquí te va dando la vuelta. Era para ponerle las tapas. Las tapas. Ajá. Que es una máquina que... Es un aparatito que te quita mucho trabajo. Sí. Entonces... Así empezaste, Gerardo. Yo empecé rentando. Yo empecé en Loma Prieta con mi hermano Gustavo y Mario. Y papá, claro, era el orientador de las cosas. Y empezamos a trabajar en Allende. Yo me vine... Mi hermano se casa y yo busco otros lugares. Me fui a Ciudad Victoria a trabajar. Bueno, no traíamos más que ganas de trabajar. Trabajé en Ciudad Victoria. Luego fui a trabajar a Reynosa. Y mi hermano Gustavo estaba en el Seguro Social. Y me dice, vente a Montemorelos. Hay mucha chamba. Entonces vine a dar a Montemorelos. Y ya como el... El 83. Más o menos. Digo, muy jóvenes. Con muchas ganas de trabajar. De hacer amigos principalmente. Claro. Y la verdad que eso es lo que nos ha salvado. Eso es lo que hace la historia, ¿no? Más allá del negocio. Sí, señor. Hacer amigos. Hacer amigos. Entonces, quiero presentar... Digo, aquí hay... Esta máquina es una engargoladora. ¿Cuál? Esta que está aquí. ¿Engargoladora? Engargoladora. Esta máquina te hace un doblez. Muy importante. Para los ductos. ¿Sí? Ah, muy bien. Este doblez. Este doblez. Aquí entra el ducto. Sí. Y te hacen los codos. Se hacen todas las figuras. Miren. Les voy a presentar. Este es un codo. O sea, aquí se trabaja. Se fabrica. Y se manda a instalar. Por eso aquí no están viendo gente. Ya se van a trabajar. Pero este es un codo que se va formando. Sí. Este... Y lo aprendiste en ese taller que tú dices. En ese taller en Monterrey. Sí. Pásale, aquí lo voy a... Estos son ductos que se van a instalar. Oye, hasta aquí tienes una grabadora de esas de los de casete, ¿no? No, hombre, que tenía una grabadora de doble casete. Todavía es. Tenía todo un sistema, ¿no? Así es. De teatro. Muy bien. Y en este momento, ¿tu mercado sirves a toda la región o solamente a Montemorelos? No, hombre, estamos... Ya mi hijo Gerardo, ya es otra generación. Marcela, que también está llegando aquí al negocio. Entonces ya se abren más puertas la juventud. Claro. Funciona. Ellos quieren ampliarse, ¿no? Exactamente. Expandirse. Así es. Incrementar el negocio. Entonces está trabajando en Monterrey en empresas también, dando mantenimientos. ¿Ah, sí? Vendiendo materiales. Entonces ya Gerardo trae gente trabajando también en esas empresas. Todos los materiales. Así es. También incorporaste hasta para jardinería, ¿no? Sí, pero esto es muy amplio. No terminas de, por así que, de comprar y meterle más y más. Oye, Gerardo, pero con el incremento, tú sabes que se han abierto cadenas grandes, ¿no? Tipo Home Depot, ¿cómo subsisten las ferreterías que nosotros conocemos, no? ¿Cómo le haces para moverte en este ambiente donde, digo, tiendas como la Home Depot, te le ponen presión a los precios. ¿Sabes, profesor, que la venta se hace por el surtido? Sí. Es muy importante tener el surtido porque cuando viene el cliente, el cliente quiere rápido y que lo haya, o sea, porque si yo le digo, te lo traigo mañana, pues no, ya me voy. Es que ahorita lo están necesitando. Tenemos precios con mayoristas, ¿no? Tenemos varias empresas que compramos directo a fabricantes, entonces tenemos los mismos precios que esas empresas que son muy grandes, ¿verdad? Esas grandes cadenas. Subsistimos de esa forma también porque el pastel, pues es grande y se reparten. Hay para todos. Para todos. Hay un Dios para todos, es lo que yo puedo decir. Manejas, mira, es un inventario grande de aire acondicionado, ¿no? Bueno, y esta es una parte de la bodega porque tenemos una bodega donde estaba la ferretería aquí enfrente, esa se volvió bodega, pero traemos para poder tener de todos aquí y en cortito estar entregando, caemos a lo mismo. Ahora, yo no puedo decir que se popularizó el aire acondicionado, pero realmente se incrementó mucho la venta de aparatos, bajó mucho el precio, ¿no? Así es, así es. Se hizo más accesible, voy a decir. Más accesible. El que tenía un aire acondicionado era un lujo. Sí, era un lujo, sí, sí. Ahorita ya lo vemos que sí se puede comprar, realmente lo que empezó al mercado en 16 mil, 18 mil pesos, ahorita ya anda en 3 mil 500, 3 mil 800. Un aire acondicionado para un cuarto, para un cuarto chico, ¿cómo cuánto anda? 4 mil 800 pesos. Entonces, ya las cosas cambiaron, las competencias y la eficiencia de las empresas se van haciendo más rápido. Oye, de todo el negocio de la ferretería, de todo el negocio de la ferretería, ¿cuál es el que más te gusta a ti? Pues todo. Todo, todo. Porque estamos hablando de instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, materiales de construcción, refacciones, pero, ¿qué es lo que más? Pues mire, me gusta mucho el aire acondicionado. ¿Ese te gusta mucho? O sea, realmente, lo del aire acondicionado me gusta muchísimo. Nada fácil, realmente el cliente exige con toda la razón. Entonces, hay que ya ver que las garantías y que las cosas, pues muchas veces, difícilmente porque donde vas a hacer una instalación, no hay preparaciones, hay que ajustarnos a la casa que, lo que tiene. Sí. Y eso, pues también nos... Es un desafío, en cierto modo, ¿no? Exactamente. Es un desafío. Ocupas buenos técnicos. ¿Cómo te lo acomodo así para que te resulte bien? Exactamente, sí. Para que te resulte bien. Para que te resulte bien. Porque das el servicio también. Sí, señor. Muy bien, pues este, vamos porque te quiero hacer unas preguntas. Trae algunas naranjas para usted también. No me digas. Pues me voy por ellas, voy por ellas. Estas naranjas son de acá, de la huerta. Son de tu huerta, sí. Oye, algún día hasta deberíamos de ir a tu huerta. Claro que sí, profe. Estas son de tu huerta. Estas son de ahí, de la huerta. Tienes una huerta muy bonita realmente. Gracias. Además, las toronjas. También están muy buenas. También tienes una de toronjas muy riquísima. Pues sí, me la voy a llevar. Muchas gracias, te agradezco mucho. No, hombre, está muy buena. Quisiera conversar un poco contigo acerca de tu persona y de tu familia. Gracias. Ahorita vamos a conversar. Sí, señor. Pues, ¿qué has recorrido, Gerardo? ¿Qué historia que has construido? ¿De dónde eres, Gerardo? Bueno, yo nací aquí en Montemorelos, en la clínica de Montemorelos, pero Loma Prieta. Loma Prieta es, estamos hablando de una población antes de llegar a Allende. Así es. Entre Montemorelos y Allende. Así es, en la orilla del río. ¿De allí son originarios tus padres? De allí somos originarios. De hecho, Loma Prieta es más antiguo que Allende. La gente de Loma Prieta, los primeros conquistadores, vamos a decir, de que llegaron a Allende, son de Loma Prieta. O sea, de Loma Prieta salieron para edificar la población de Allende, que tenemos ahora como una ciudad que ha crecido muchísimo. Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Así es, entonces, bueno, somos del río Ramos, prácticamente de Loma Prieta. ¿Y? ¿Cuántos hermanos? Somos seis. Seis. Tres hombres, tres mujeres. ¿Y para su desarrollo de estudio, que se quedaron allí en esa zona o fueron a Monterrey? Bueno, yo soy, yo estudié técnico en máquinas y herramientas en el tecnológico, sí. Ah, sí. Y por eso me gusta tanto la ferretería y la cuestión de las máquinas. O sea, realmente de ahí viene mi trabajo. Y, bueno, mi hermano Gustavo, pues es ingeniero, que también es aquí socio de nosotros en Ferretería Industrial. Claro. Mi hermano Mario también es técnico mecánico. Y mis hermanas, pues sí estudiaron ya contador. Bueno, una de mis hermanas recibió aquí, la más chiquita, en la Universidad de Costaquina Carlota. Sí, claro. Claro. Oye, ¿y tus papás? ¿Tu papá era así muy emprendedor? Bueno, ahora sí que, este, voy a presumir, ¿verdad? Pero de mis abuelos y mi papá y mi mamá, por ti, el ejemplo del trabajo. El ejemplo del trabajo. Sí, sí, este, es de mucho trabajo. Yo me acuerdo con la granja, la huerta, lo que tenía papá, lo que nos dio todo lo que somos, este, a las cuatro de la mañana ya nos estaba papá. Vámonos, muchachos. Sí, y, bueno, si no en el regreso, para arriba todo, ¿verdad? Sí. Pero mi papá salía muy temprano, ¿verdad? Sí. Le voy a platicar, mi papá fue avicultor y en aquel tiempo no había, este, la tecnología que tenemos ahorita, este, en aquel tiempo, la, si ustedes fijan, las granjas tienen que prender la luz a las dos de la mañana, tres de la mañana. Y en aquel tiempo era manual. Sí, claro. Levantate a prensa. Había que subir el switch. Nada de programarlo. Nada de programarlo. Entonces, todo eso, este, pues era, era, era mucha chamba desde muy temprano. Pues sí, este, ya ha ido, es un proceso, es un libro muy grueso. ¿Tu esposa de la región? Mi mujer es de aquí, de Montemorelo. Así es, así es de aquí. Oye, y este, ¿cuándo nació en ti el deseo de establecer un negocio? Más allá del taller que te, que te, que te gustaba, en eso te preparaste, herramienta, pero, pero el negocio, el deseo de establecer un negocio y resolver necesidades de la gente. Sí, pues mire, las cosas se van dando. Realmente, este, yo empecé con, dando mantenimientos a los, a los, aire acondicionado, a los aire lavado. Ese fue el arranque de la chamba. Y ya cuando me establecí aquí en, en Montemorelos, porque yo me fui a Ciudad de Victoria, Ciudad de Victoria me fui a, a Reynosa, anduvimos batallando un poco para establecernos. Había mucho trabajo aquí en Montemorelos, aquí nos establecimos, en la región. Este, y empezamos a, a trabajar, pero el mismo cliente te va pidiendo, pues oye, este, tienes este cable, tienes este tubo, y pues ya no compras tres, uno, compras dos, compras cinco, o sea, vas, vas creciendo de esa forma. Y, y bueno, ahora sí que. Y tú apostaste por la región citrícola. Sí. Y sigues apostando por la región citrícola. Sí, es una región muy rica, profe, definitivamente, es el pulmón del estado de Nuevo León, yo digo. Sí, 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 y así estableciste relación con la Universidad de Montemorelos, que tenemos una relación de muchos años, vamos para tres décadas. Sí, sí, señor. Yo agradezco mucho a la Universidad de Montemorelos, al hospital, a toda su gente, porque desde allá por el ochenta y, ¿qué le digo? Tres, cuatro. Empezaste la relación. Sí, con el señor Valles. Sí, con el señor Valles, luego Harry Vega. Y luego Harry Vega. Villegas. Villegas, un gran amigo. Sí, sí, ahora René. René. Sí, realmente la relación que hemos establecido. Bosques. Sí, Bosques, sí, claro. Saulo Bosques, la relación contigo va más allá de una relación de proveedores y de negocio. Oye, tú tienes también una historia de servicio aquí como alcalde. Nos sentimos nosotros muy, muy contentos de tenerte a ti como alcalde. Gracias. Y, pero cuando terminaste, pues es una responsabilidad de mucha presión, ¿no? Y uno se, así como te ganas amigos, te ganan muchos enemigos. Pues, oye, y cuando dejaste el cargo, ¿cómo pensaste que te ibas a reincorporar a tu negocio, que es atender a la gente, ¿no? Y que ya no eres el alcalde, ya ahora regresas a tu negocio. ¿Cómo fue eso? Mire, este, le voy a platicar que nada difícil ni para llegar a ser alcalde. Digo, muy difícil porque, este, eran tiempos, acuérdense, que eran de mucha inseguridad. De mucha inseguridad. Muy difícil. Este, y mi hijo, Gerardo, que fue el que se quedó al frente, del que le agradezco mucho, le dije, es tu responsabilidad el negocio. Yo, yo ya, este, al entrar como candidato, este... Dejaste todo. Dejé todo. Yo pensaba luego que como alcalde podía venirme a las 3, 4 de la tarde y dar una checadita al negocio. No, jamás. Se acabó todo. No se puede. Yo me retiré del negocio 4 años, cosa que yo nunca había fallado en mi negocio, pero yo puedo decir, este, las veces que nos hemos ido a pasear, por decir, este, a lo mejor 3, 4 días y otra vez. Otra vez en el negocio. Siempre en el negocio. En el negocio. Entonces, este, pues bueno, ya como alcalde salimos y realmente a veces no sabes si te pueden recibir bien los clientes porque ya te saliste. Sí, porque tienen muchas cosas que reclamar en un momento de algunas personas, ¿no? Así es. Entonces, yo me di una vuelta por el municipio, en muchas partes, de hecho caminando, y la gente me saludaba y, ¿qué hubo? ¿y cómo estás? ¿y qué tal? ¿y ya te vas? Dije, bueno, pues yo creo que sí puedo ir a mi negocio de vuelta. Sí, sí. Y yo agradezco mucho. Fíjate que yo me di cuenta de un detalle muy interesante, Gerardo. Ahí en la universidad hay personas que han tenido relación cercana contigo. Bastante. Este, por muchos años. Sí. Y cuando fuiste alcalde, una cosa que me sorprendió mucho es que mantenías esa relación, la gente te seguía tratando con mucha confianza. Por ejemplo, mi hermana Cecilia, ¿no? Que trabaja en las residencias y que siempre tiene muchas tareas para arreglar cosas en los internados. Te hablaba con una, con la misma confianza de siempre, ¿no? Así es. Y tú mantuviste esa relación. Una cosa muy buena fue que el puesto no se te subió. No. Realmente te mantuviste muy cercano a nosotros y qué bueno, ¿no? Sí, porque fácilmente pierdes el piso. Sí se pierde. Sí. La verdad que el poder es canijo. No, no, realmente no. Yo tenía bien claro que, bueno, es una oportunidad que te da la vida, que te da Dios, ¿verdad? Había que hacerlo lo mejor posible. Ahora sí que no puedes cumplir con todo, profe. Claro, claro. Es muy difícil. Pero tratar de mejorar, pero no perder los amigos. Eso sí era muy importante. Claro, claro. Y ahora dime, Gerardo, en muy poquitas palabras, ¿cuál crees que es el mejor legado que le das a tus hijos? Pues, pues, ahora sí que es la chamba. El trabajo, ¿verdad? El trabajo, la verdad que sí. Pues, yo creo que, claro, que ahora ya mis hijos están más preparados y eso es favorable, ¿verdad? Pero trabajar, yo creo que a todo el mundo nos gusta pasear, nos gusta vivir bien, las comodidades, pero todo cuesta. Todo cuesta. Y yo le digo a mi esposa, le digo, oye, quiero comprar esto. Le digo, pues, qué bueno, yo creo que te lo mereces. Pero no tenemos ahorita. Todos nos merecemos, ¿verdad? Pero en su tiempo los compras, ¿verdad? Fíjate qué bueno, qué bueno que me has dicho, ¿no? De tus padres recibiste un legado que tú puedes calificar que es el legado del trabajo. Sí. Y es así, lo desarrollaste tú con tu propia personalidad y ahora se lo estás transmitiendo a los hijos. Gerardo, ha sido un verdadero gusto recorrer tu negocio, pero más que nada ha sido un verdadero gusto construir, conocer tu historia, que es un legado para nuestra región. Deseamos que Dios te siga bendiciendo mucho a ti y a tu familia. Muy agradecido, de veras, a todas, que me hagan visitado. No dejen de visitarme. Claro, muchas gracias. Gracias, gracias muchachas. Gracias, muy amables. Muy amables, muchas gracias. Gracias, profe, a usted que nos visitó. Gracias, gracias muchachas. Gracias, Marcela. Adiós, muy amables. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Profe, me da mucho gusto verlo y échase un jugo de eso. Estaba muy buena. Estaba muy buena. Te voy a regalar una pluma también. Muchas gracias, muy amables. Hasta luego, que te va bien. Gracias, igualmente. Esto sí que está bueno. Esto sí que está bueno. Se ve que allí hay mucho trabajo. Es una linda historia de región, realmente. Una linda historia de región, de servicio, de legado, de trabajo. Qué bueno que ustedes nos pueden acompañar en una hermosa historia de región. La ferretería de Gerardo Alaniz parece ser que es un legado. Un legado que recibió de sus padres y un legado que él va a traspasar a sus hijos. Qué bueno, de eso se trata. Sigamos, pues, en busca de esas historias. De esas historias que están llenas de valores, que enriquecen, enriquecen nuestra región. ¡Gracias!